Nino Martínez y Mágica Vida Siete hábitos de Mindfulness, escrito por Javier Carril y editado por Editorial Colima Nuestro libro mágico de la semana Javier Carril es coach y conferenciante experto en Mindfulness, fundamentalmente dirigido a empresas Bienvenido a Mágica Vida, Javier Hola, gracias, muchas gracias, Nino Gracias a ti por atendernos, de verdad Bueno, en primer lugar, ¿cuál es tu definición para ti que es el Mindfulness? Bueno, Mindfulness es, por decirlo muy sencillo en dos palabras, es estar presente Estar presente en nuestras vidas, realmente estar, que tu cabeza esté realmente en las situaciones de tu vida y de tu trabajo No solo tu cuerpo, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestra cabeza está en otro sitio Está en el pasado, está en el futuro, rumiando, preocupándose, etc. Con lo cual, la capacidad de realmente estar aquí ahora, viviendo el presente Lo que está sucediendo, lo que estás experimentando, lo que estás haciendo Es realmente una habilidad importante Y entonces, pues esta habilidad no es fácil y hay que entrenar Hay que entrenar para conseguirla Para mí eso es Mindfulness Es la capacidad de estar presente y además sin juicios Tratando de estar presente sin juzgar la experiencia Que no es poco Exacto Oye, ¿cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste a conocer el Mindfulness? Bueno, siempre hablo de que, como muchas personas, la verdad No es que me considere especial, simplemente que, en mi caso, como muchas personas Llegan al Mindfulness después de una crisis, ¿no? Una crisis personal, una crisis grave de salud Además, también una crisis profesional Es decir, se me juntó un poco todo en cuestión de tres meses, prácticamente Me sucedieron una serie de cosas muy impactantes Y, bueno, pues me hizo, la verdad, entrar en shock En bloqueo durante un tiempo Y estaba perdido, ¿no? Desorientado, no le veía sentido realmente a la vida Y si solo tenía 37 años O sea que, y entonces, bueno, pues busque Empezas a buscar, ¿no? Buscar cosas que te den respuestas Y empiezas a probar Y esto es lo que realmente me dio todas las respuestas, ¿no? El Mindfulness Dentro del libro, bueno, hablas del soporte científico De fundamentos teóricos y prácticos, ¿no? Sí Esto es muy importante para que, bueno, pues la gente vea que esto tiene un rigor Y un soporte enorme científico, ¿no? Se han hecho muchísimas investigaciones durante los últimos 30 años Por, además, por instituciones de referencia absoluta, ¿no? En el mundo en cuanto a neurociencia, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de Massachusetts De la Universidad de Wisconsin De California De Harvard O sea que se han hecho muchas investigaciones Y entonces esto es importante, ¿no? Que la gente sepa Y también es uno de los motivos Por los cuales esto El Mindfulness se ha expandido tanto Y se sigue expandiendo, ¿no? Sí Entiendo Oye, otro de los puntos que contemplas es cómo llegar a integrarlo en tu vida, ¿verdad? Tu vida diaria Sí 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 En el fondo ese es el objetivo, ¿no? Como decía antes Mindfulness es estar presente en nuestras vidas Y eso es lo que pretendemos realmente Llevarlo a nuestras vidas No se trata de una práctica Que se quede simplemente en el momento en que la practicas Que te encuentras muy bien Que te encuentras conectado contigo mismo Fenomenal Pero luego realmente no provoca cambios, ¿no? En tu vida o en tu forma de trabajar, etc Entonces el Mindfulness realmente cambia radicalmente Cambia mucho tu forma de percibir el mundo Tu forma de relacionarte con todo Con la vida Con tu forma de trabajar también Y entonces ese es el objetivo realmente de este entrenamiento, ¿no? El llevarlo realmente, integrarlo a tu vida Y hay, bueno, pues una serie de pautas en el libro Ideas, formas de integrar esto Y que realmente percibas esos cambios, ¿no? ¿A quién va dirigido el libro, Javier? ¿A todo tipo de personas o a un público en general? En concreto, perdón Realmente está dirigido a todo tipo de personas Porque el otro día me hace gracia La verdad es que, y me gusta al mismo tiempo Pues que mi suegra y mi madre Que tienen ochenta y tantos años Lo están leyendo y lo están entendiendo perfectamente Y están diciendo que, oye, que les parece interesantísimo Que les gusta mucho O sea, este feedback, de alguna manera, de dos personas mayores Que, bueno, pues que entienden perfectamente, ¿no? Un concepto como este que ahora está tan de moda Que es moderno en teoría Aunque viene de hace dos mil quinientos años, ¿no? El origen, ¿no? De esta práctica Pero esto me hace pensar que, efectivamente Que es para cualquier persona Porque estamos hablando de cómo vivir, ¿no? Realmente, cómo vivir más plenamente Cómo relacionarnos con la vida y con las cosas Y con las personas también Y con nosotros mismos de forma más sana De forma más productiva De forma más positiva Y, por supuesto, pues oye También, evidentemente, afecta a la forma de trabajar, ¿no? La eficiencia, el rendimiento Yo creo que es para cualquier persona Aunque hay algún capítulo específico Que habla del Mindfulness en las empresas, ¿no? Pero es un capítulo, realmente El resto, todo está dirigido a cualquier persona Que quiera mejorar su calidad de vida, ¿no? Y su forma de entender el mundo, ¿no? ¿Cómo resumirías el propósito de Siete hábitos de Mindfulness Para el éxito personal y profesional? El propósito para mí de este libro Es ayudar a expandir el Mindfulness Pues lo más posible Es decir, que cada vez más gente Conozca el Mindfulness Porque verdaderamente estoy convencido Totalmente por mi experiencia personal Y por la experiencia de muchas otras personas Que he conocido Que se han introducido en el Mindfulness Que esto ayuda a ser mucho más feliz A vivir de forma más plena la vida A incluso aumentar eso Tu eficiencia en el trabajo Es decir, que mi propósito es ese Que, bueno, poner mi granito de arena Para que mucha más gente Pueda conocer esto Pueda introducirse Y obtener, por supuesto Los enormes beneficios Que tiene Pues ya lo habéis escuchado Queridos oyentes Siete hábitos de Mindfulness Para el éxito personal y profesional Escrito por Javier Carril Y editado por Colima Todo esto y mucho más Tenéis en el libro Muchísimas gracias, Javier Por atendernos Pues a ti Desde luego Un placer, Nino Un placer Un placer es nuestro Y gracias, por supuesto A nuestras amigas de Editorial Colima Marta, Rocío Y demás Bueno Hasta pronto, Javier Gracias, un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!